39 40 42 42 43 43 44 44 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 48 como que se puede clavar abajo para no ponerle bloque bien pero otra que hacer de aquí para allá otra de acá una que así, pero bueno ya después la mochamos, está bien hay que hacer ¿símo? otra acá hay así para acá, voy a echarme la mina otra casera, la casera derecho la voy a agarrar ahí, va a ser para acá, púchamela ahí derecho ahí la vamos a empatar como queda ahora casi para allá otra casera para allá otra en medio ahí la un bloque ahí en medio presa en medio, paja derecho, pum ahora voy a agarrar la manguera ¿dónde te la saco? otra aquí pegada la manguera brinca hacia allá otra vez para caer acá tiene este puñuelo, de acá veréis, acá así hacemos otra casera así para allá otra otra para aquel lado pum sacala para acá más para acá otra allá en la esquina hacia allá otra ¿cuál es lo que está pasando? ¿cuál es lo que está pasando? ¿cuál es lo que está pasando? Otra caída Lámelas echando de ahí Tira lámelas de ahí nomás Lámelas echando de ahí